9, dale, dale, 10, 11, Omar, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dale, Correa, 19, 20, 21, 22, soltar los brazos, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 40, 44, 48, 45, 45, 46, 45, 45, 46, 45, 47, 46, 46, 43, 44, 44, 45, 44, 44, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. No, no. Me sigo riendo. Gracias. 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 Dale. Dale. Dale, Dani. Dale, Omar. Bueno. Tendrás que te envidia porque no se avales. Dale. Dale. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Buena carrera muchachos ¡Dali! ¡Dali! Si con la media cuadra ¡Vamos! 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 ¡Profi, dale! ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Que te hiciste! ¡Recién vine barba! ¡Está asombrada muchachos! ¡Te sobra respiración! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julie! ¡Que no acorte ahora la vuelta! ¡Está cortada, vení! ¡Dale! ¡Bien! ¡Cuatro Diecinueve muy bien dale dale soltale en la bajada dale dale vamos 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 que bajada dale arriba vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!